... Vice-Ministro de Gobernación, de acuerdo a la información más relevante que trae el país, habla sobre la situación de los agentes policiales de estar en alerta por los operativos de inspección que se están realizando en el país. Imágenes captadas por teléfono celular nos enseñan el preciso momento en que una aeronave regresa a la pista del Aeropuerto Internacional Aurora tras sufrir la explosión de una de sus turbinas. Minutos antes había dejado el suelo guatemalteco y allí había dejado a un grupo de deportados provenientes de Estados Unidos. Candidatos presidenciales Jimmy Morales y Sandra Torres continúan reuniéndose con la cúpula empresarial guatemalteca a quienes han presentado sus planes de trabajo. En otros hechos, para el próximo 31 de diciembre se tiene contemplada la unión definitiva de las aduanas entre Guatemala y Honduras, lo que ayudaría a que fluyeran aún más las exportaciones en toda Centroamérica. Las manifestaciones pacíficas contra la corrupción que llevaron a la renuncia del expresidente y la vicepresidenta han hecho que Guatemala se convierta en el ejemplo de otros países que han tomado las calles con el mismo objetivo. ¿Qué más tenemos? Noticias del mundo. Sí, imágenes captadas por aviones rusos nos muestran lo que está sucediendo con estos ataques en Siria. Al menos 36 fallecidos. Y en México extraditan a 13 narcotraficantes de Estados Unidos. Todos son acusados de delitos como narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, importación de arma de fuego. Ahí estamos observando cómo está Calzar Rúsela a esta hora de la mañana. Tómelo en cuenta, ya está congestionada, el carril reversible habilitado en este punto directo hacia la Montúfar. El sol sale por lo menos durante la mañana, en horas de la tarde, a partir del mediodía. Ya se pueden esperar lluvias dispersas para que usted lo tome en cuenta. Y completamos lo que nos está diciendo el clima, justamente Lorraine tiene ahí el reporte. Vamos con ella. Así es compañeros, tenemos información del clima, qué ampliar y qué completar para todos ustedes. ¿Cómo se encontrarán las temperaturas extremas para todo el territorio nacional? Vamos a iniciar entonces conociendo los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén. Las temperaturas mínimas asocian entre los 13 y los 22 grados, siendo Chimaltenango con temperaturas mínimas de 13 grados y Petén con 22 grados. Las temperaturas máximas serán para el departamento de Chiquimula y Petén con 29 grados centígrados. El progreso Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango, vemos temperaturas mínimas para Quiché de 11, al igual que en Huehuetenango, 16 para Guatemala. Y temperaturas máximas para el progreso de 28 grados, Escuintla, bastante calor, con 32 grados, bastante húmedo. Y en Guatemala con 24 grados centígrados. Seguimos este recorrido con Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Temperaturas mínimas para Quetzaltenango de 12 grados. Jalapa con 15 grados varía bastante con respecto a Jutiapa que tiene temperaturas mínimas de 18 grados. Izabal temperaturas máximas de 32, mínimas de 22. Y Retaluleu varía también un poquito nada más con respecto a Izabal con temperaturas máximas de 32 y mínimas de 21 grados para estos lugares. Seguimos este recorrido virtual por todos los departamentos. Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Temperaturas mínimas para San Marcos y Sololá de 12 grados con máximas de 18 en ambos departamentos. Zacatepeque es 23, 14 y Xuchitepeque es un poco más de humedad con temperaturas máximas de 30 y mínimas de 20. ¿Por qué la humedad? Precisamente porque las lluvias prevalecen para todo el territorio nacional. Finalizamos con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán 18, 10 y Zacapa temperaturas máximas de 30 y mínimas de 18. Información del clima. De esta manera concluimos entonces con las noticias de cómo se encontrarán las condiciones climatológicas para Guatemala y todo el territorio nacional aquí en BLM Noticias. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Siete de la mañana con 17 minutos. Dos. Empezamos a darle cobertura a nuestra campaña del mes de octubre apoyando a Fundecam y todo el trabajo que ellos realizan. Una labor muy importante. Fundecam, este mes en la campaña del mes. Mi nombre es Isabel Gerbrugger de Monroy. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama. A mí me diagnosticaron cáncer cuando tenía 34 años. Y hoy les quiero contar de que a mí un autoexamen me salvó la vida. Yo estaba en mi casa y yo me practicaba autoexamen pues de forma rutinaria. Es decir, me lo practicaba constante. Siempre estaba pendiente de qué era el cáncer de mama. No de forma muy común o de forma frecuente, pero sí era algo que tenía en mi mente. Estaba de una forma normal cuando descubrí una pelotita en el lado izquierdo de mi pecho. En ese momento me asusté, pero nunca creí. Nadie a los 34 años cree que se va a morir, muchísimo menos que nos va a dar cáncer. Una época difícil, sí. Una época que de verdad uno cree que todo se le viene abajo. Pensé muchísimo en mi familia, en mi hija. En ese entonces tenía cuatro años, en mi esposo, en mis papás, pero creo que me empoderé. Yo les vengo a hacer conciencia a todas ustedes, mujeres, a todos los hombres, también en especial, que tienen una mujer en su vida, a sus mamás, su hermana, sus tías, a sus novias, a todos. Hay que quitarnos este tabú de que el pecho es un órgano sexual y que nosotros no hablamos de esto. Tenemos que hablar de esto. Como les digo, a mí el autoexamen me salvó la vida. Yo creo que el cáncer es una enfermedad que se puede erradicar, especialmente el cáncer de mama. El 99% de los casos, si esta enfermedad es detectada a tiempo, tiene cura. En etapa 0, etapa 2, tiene cura. Y la cura es practicándose el autoexamen. El autoexamen es un examen que es completamente gratuito y solo se erradica o solo se cura si nosotros como mujeres nos empoderamos y conocemos cómo realizárnoslo. Una de cada ocho de mis amigas podría padecer de cáncer de seno invasivo y detectarlo a tiempo podría salvar su vida. Tómate una foto con la mano sobre el pecho y compártelo en tus redes sociales utilizando el hashtag SalvaTuVida. Muestra a todas tus amigas la importancia del autoexamen, porque si no conoces tu cuerpo, no podrás detectarlo. Por cada fotografía compartida en Facebook, Twitter e Instagram, utilizando el hashtag SalvaTuVida, Tecniscan donará un quetzal destinado a exámenes y tratamientos de cáncer de seno. Bueno, estamos en octubre trabajando con la gente de Fundecam y dando a conocer su mensaje que siempre es muy importante. Aquí lo tendremos presente todos los días. Mientras tanto, seguimos repasando las otras portadas en el interior de Prensa Libre. La vemos. Otros temas relevantes a esta hora del niño mundo económico, Guatemala sin variación en el indicador. El país ubica en puestos 78, falta de aprobación en leyes en materia económica. Estacó el índice, el índice de competitividad global con otros países latinoamericanos. Ahí vemos cómo va Guatemala, a la cabeza Chile, Panamá y Costa Rica también en una buena posición. Vámonos ahora a la portada económica, pero internacional. Ya la tenemos allí, promocionan área coreana. Corea Town se ubica en la zona 7 de nuestro país y llega otra forma de disfrutar el cine. Todas estas son noticias de nuestro país. Hoy se inaugura el servicio de Food Trucks y a finales de octubre empezará una proyección en ese lugar. Bueno, y en el plano internacional tenemos otras noticias a esta hora de la mañana. Ofensiva rusa en Siria abre controversia. Moscú dice que bombardeó a este estado. Funcionarios aseguran que ataque fue lanzado contra localidades civiles libres de grupos terroristas. Si sube tono entre saudíes e iraníes, la jida en peregrinación cerca de la Meca, incautación de un pesquero con armas, avivan la tensión entre los países. Ahí está la caricatura del día, también apareciendo en pantalla. Prinza Libre presentó... En noticias económicas, 28% del comercio de nuestro país se mueve hacia Centroamérica, por lo que la Asociación Guatemalteca de Exportadores espera que el 31 de diciembre se inicie ya la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Esto ha despertado mucho interés en el sector empresarial. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadoras de Centroamérica coinciden en que uno de los temas fundamentales para la región es la unión aduanera. Así lo explicó Fanny de Estrada, la directora de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. La posición que los presidentes de FECAESCA emitían es la importancia que esto tiene, puesto que el comercio intracentroamericano ya mueve 9 mil millones de dólares, nos intercambiamos entre todos. Y en el caso de Guatemala, pues son 3 mil millones de dólares los que estamos moviendo al área centroamericana. Entonces es casi un 28% de nuestro comercio, es sumamente importante. La directora de Competitividad explicó que se han tomado dos pilares para la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, la libre movilidad de bienes y asegurar las normas que rigen dichos procesos. Y ahí es donde el 31 de diciembre de este año, la primera aduana integrada que está aquí en el Florido, cerca, digamos, de aquí del lado de Chiquimula, debería estar ya funcionando como una aduana como tal. Resaltó que 10 aduanas periféricas son las que tienen contemplado que funcionen. En el año de 1960, que inicia la unión aduanera, se exportaban entre Centroamérica 60 millones de dólares. Hoy se importan 9 mil 39 millones de dólares. O sea que el comercio, con un acuerdo de facilitación del comercio, que ya dio lo que tenía que dar, se incrementó el comercio 300%. Indicó que es de vital importancia la aprobación de dos artículos en el Congreso de la República para que se logre concretar la unión aduanera. Y tras una millonaria inversión de China-Taiwán en el país, iniciará a funcionar en el interior del Centro Médico Militar la unidad de trasplante de hígado. Esta será la primera opción que se tendrá y será de primera clase y busca especialmente apoyar a los guatemaltecos que sufren de enfermedades hepáticas. Acá tenemos la noticia. El vicepresidente Juan Alfonso Puentes Soria, al embajador de Taiwán Alfonso Zun, el ministro de la Defensa Williams Mancía y el director del Centro Médico Militar acordaron que será sede de la unidad de trasplante de hígado. Esto va a ser la primera prioridad del gobierno para atender a todos, a los ciudadanos chapines. Si tenemos nuestra unidad, así que ustedes no tienen que pedirme a mí, a los que me lleven a Taiwán, ahí más costoso, aquí quizás vamos a tener una unidad más económica. Las enfermedades relacionadas al hígado es la cuarta causa de muerte en el país. El tratamiento para los guatemaltecos ha sido afuera y la embajada de Taiwán apoyó a un paciente para que se efectuara el trasplante en su país. El aporte de la embajada de China-Taiwán es de 250 millones de dólares. El embajador recordó que para su mantenimiento se necesita de 10 millones anuales. La instrucción del presidente es que todo lo que corresponda exclusivamente al ejecutivo que se ejecute con la solidaridad posible. De modo que nos corresponde llenar todos los pasos, requisitos que se requieren entre las dependencias de gobierno y poner esto a trabajar. Yo creo que después de la otra semana les podremos dar una idea de cuándo esto podrá iniciar. La renuncia del expresidente y ex vicepresidente y un proceso que avanza por el tema de aprobación aduanera son algunos de los primeros resultados del despertar ciudadano y su toma de acción, pero aún queda un largo camino por lo que distintas organizaciones ciudadanas convocan a una nueva manifestación pacífica para este sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde frente al Palacio Nacional de la Cultura para exigir las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El clamor domingo de guatemaltecos por un cese a la corrupción